...y los estudiantes, esos vagos que dice el gobierno, esos desordenados, irresponsables, fueron los que contribuyeron a la solución de ese problema que... ¿Nos cantas Arturo? Con mucho gusto, dice así. En Topilejo, un pueblico al sur del Distrito Federal, sería un romance que verán como es muy digno de contar. Es una historia sorprendente lo que ahora voy a decir, pues sucedió eso en el marco del movimiento estudiantil. Todo empezó en un accidente que ya era un tema común, desde mucha gente imagina en la magnitud. Por camiones de estar talados, en mi potencial manejar, por un camino en mal estado, que no querían reparar. Puerto Pilejo, pueblito viejo, donde la gente sabe sembrar, Puerto Pilejo, y no está lejos. Los habitantes, ya que el pueblo se empezaron a juntar, las campanadas de la iglesia, los llamaron al lugar. Destituyeron a ejidales, corrieron la CDC, secuestraron varios camiones, exigiendo retombe. Pero faltaban un ingrediente, maravilloso en beca, pues fueron a pedir ayuda a los de la universidad. Como respuesta, las brigadas comenzaron a llegar, economía, derecho y medicina fueron a ayudar. Puerto Pilejo, pueblito viejo, donde la gente sabe sembrar, Puerto Pilejo, y no está lejos. Los estudiantes, con su apoyo, hicieron al pueblo avanzar, agricultura, medicina y leyes para asesorar. Agradecidos los del pueblo, comida les fue a servir, por eso muchos estudiantes se quedaron a vivir. Les consiguieron dos casas, una de Flores Magón y Quinta Rosa Luxemburgo, lo digo con emoción. El movimiento a las escuelas, luego fueron a informar, los campesinos en correspondencia fueron a marchar. Pero esos pueblos se quedaron sin medios para llegar, a Xochimilco y otros lados donde iban a trabajar. Solo a caballo y caminando, pero que creen que pasó, el estudiante y sus camiones. El problema resolvió, la policía murió en casa, fue a buscarlos hasta allá. No contaban con que los pueblos se sabían organizar, según el número de cohetes. En el cielo de estallar, sabían si estaban cerca o lejos, y poderlos ocultar. Puerto Pilejo, pueblito viejo, donde la gente sabe sembrar. Puerto Pilejo, y no está lejos. Si quieren vamos, hay que almorzar. Los estudiantes de derechos supieron asesorar, y los dueños de aquel negocio tuvieron que indemnizar. Se repararon los camiones, y el camino se arregló. Al fin el 15 de septiembre, del ribero el grito dio, en Tlatelolco a los muchachos. El gobierno masacró, con esa herida y pudredumbre, nuestro médico marcó. Y ante el recuerdo de tragedia, y de impotencia, y de dolor, no hay que olvidar que Puerto Pilejo, una historia de amor, vivió. Puerto Pilejo, pueblito viejo, donde la gente sabe sembrar. Puerto Pilejo, y no está lejos. Si quieren vamos, hay que almorzar. Puerto Pilejo, y no está lejos.